Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Eje hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice oye Melen, pórtate bien Vamos pa' viedo que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen Donde todas las tristezas se van cuando Melen aparece Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Despierta Despierta Con cada segundo que pasa se cierra una puerta Y en cada mirada perdida se muere un paisaje Que cada momento que vuela no vuelve Despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente la fuente Que muere hasta lo que no ves porque crees que es inerte Y así podrás al fin saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora de que miremos dentro Despierta ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!